Después de 55 días de bombardeos y ataques de artillería, Alepo por fin respira gracias a la tregua de 48 horas anunciada por Rusia y que hoy entra en vigor. La espiral de violencia ha terminado con la vida de más de 600 civiles y ha provocado 2.900 heridos y numerosos destrozos en escuelas y hospitales. Desde Ginebra, la ONU ve este alto el fuego como una oportunidad para que los convoys de ayuda empiecen a operar. Espero y rezo para que el alto el fuego se extienda y el pueblo de Alepo pueda obtener el respiro que necesita. Los equipos humanitarios entrarán en Afrin, en donde hay 50.000 personas, una localidad en el norte de Alepo que no ha recibido ayuda desde hace tiempo. Ayer el gobierno sirio calificó la presencia de fuerzas especiales francesas y alemanas en dos zonas de mayoría kurda al norte de Alepo de fragante violación a su soberanía. Sin embargo, la Alianza Kurdo-Árabe-Fuerzas de Siria Democrática insiste en que son expertos militares que entrenan y asesoran a estas tropas en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico.